Buenas a todos gente, aquí Kira jugando League of Legends con Adrie 24 y vamos a jugar Exa King en el mapa del Bosque Retorcido. Tío vaya equipo tío Anid. Ir solo no me apetece, no me apetece. Yo te dije, yo si no fuera porque me bajan, haber tenido puntos de liga, no sé, tenía 28 puntos de liga, pero perdí otro y me quedé con 12. Bienvenidos al Bosque Retorcido. Voy con fu, voy con fu, voy con fu, voy con fu, voy con fu. A ver, a ver, a decirlo, un rumble, fidel, wing, oriana. Eh, que miedo de escala. Tengo 23 gapé y la Q es chita 40 más 7 mios, ¿sabes? Con los 23. Son un escudo, un estón fijo. Allá matemos. Sí, pero tú sabes lo que es de 23 que se lo te dé 7, es decir, escala 0,4. 0,4 casi, no, menos. 0,3. Mira, fidel, mira, fidel, ¡pum! ¡Pum! Yo está pegando aquí arriba, no sé tú. Estoy aquí, acto, con el fidel, mira. La cobardía se paga con la muerte. Pues que eso tendríamos que estar pendientes, los que están ahí arriba en ese bus, pero bueno. Tieneslo, yo estoy... Tío, otra vez se me ha buggeado la barra de vida y de mano abajo un... un estudo. ¿Dafu? ¿Sabes la barra que te aparece debajo de las habilidades? Sí. No me aparece. Tengo vida y no tengo nada. Ah, genial. No es que no tengo ni vida ni nada. Soy un fantasma. Dios. Fantasma soy yo, macho, con lo que sacan a estos bichos. Necesito ser nivel 2 rápidamente. Ay, 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 ay. Y después a lo mejor me intento hacer algo de jungla. Es que tenemos una mierda de early muy buena, ¿eh? ¡Uy, casi! Sí, claro. Que no se esperan que tú no estés en el arbusto, ¿eh? Ya, pero lo sabes. Ven aquí, anda. ¡Vam! ¡Bam! 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 ¡Hoh, ho, 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 ho! ¡Hoh, ho, ho! por favor uo el cc se llama que se quede escuchado pero que no se espera el daño que le metí con la cuba este pavo el agregador el agregador que trabaja que ha sido el euro la verdadera que trabaja que la tienda está en el mundo del doctor Ya, voy a capturar el altar y me doy un par de jungles, un poquito de jungles y tal. Te estás jugando mucho ahora. No me ven. Ya, ya. Cunde. Placa. Lo había sido que no me habían visto. Bueno, no son para nosotros. Había por ahí alguien con poca vida. Sí, el señor Tal. Por arreglarla en su sitio, acabo de gastar la cura. Muy bien. Menos mal que lo otro estaba con mínima vida y lo necesitaba. La cara no. Placa. Artur, píllate eso, da ahí ni vas, coño. Va a comprar el cual que yo, tío. Keylor. Vamos a ver. Dámelo antes de que te maté. Detesto. Esta espera. Estamos actuando como guardbush. Eh, está haciendo un brownstein. Se nota. Dios tiene a todos detrás. Pala. Muy bien. Espero que te haya cundido, chaval. Falta el fidel. Ah, ya baja ahí. He bajado una queen también. Por cierto, están capturando. Ah, sí, ya lo estoy llegando. No llego. No. Placa. Al otro menos. Tenemos que plasear para eso, tío. Ya, pero va. Es que el no es común que falleza, eh, tío. Pues siempre lo atravesaste. La es cara. No lo atravesé, tío. Lo pasé por el lado. No me lo doy. Como lo de aliens que me río. Oh, tío. Bah, no le llevo. Muy bien. Uh, Oriana. Placa. Uye, coño. No. ¿Qué te he dicho? Tío, los ralentizamientos. Qué demonios. Los otros también que me avisan de que faltaban hijos de putas. Es un temo, tío. Es un temo que esperabas. Vale, ya tengo que ocupar un poco de vida. La sangre es el vino de la victoria. Veámoslo. Y claro, ahora que no te jode. Se ha echado este dicho. Está más aope. Uy, que no se nota que solo hay dos a de... Y que tengo un huevo de... Tengo 1200 que diga ya y... Vamos hasta arriba. 76 de mana. Una de mana de resistencia más. Placa. Voy a ir por la espalda, eh. Pues uno acaba de piñalos. Es que a tu rost. Aquí no viene ni dios. ¿Cómo que no? Ahí hay un ariana. Me has entendido. Uy, mala idea. Adiós, que... Todo el ariana. Oh, fallé la... ¿Cómo se llama esto? Lo ativa antes de tiempo. Pero bueno, worth it. Cierto, viene por aquí detrás alguien. A mi no me digas, sabes. Estoy muerto. Me voy a hacer un poquito de fórmula. No, no me pilla. Uy, se consigue subir a nivel 6 Chon, 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 chon Se acaba de comer la ulti entera Anda, que estaba un chogas aquí Estaba un chogas, le manda No, no lo había visto Uy, me quedo un minion para subir al 6 Buah, fail No, que llegas, que llegas, que llegas Que está ahí Quita Debeid Debeid Jolín, machete, que me he, me he tecido un poco Igual Debeid Debeid En fin de los empines Debeid 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 Y esta desencadenado despues de la muerte de Leoma Tu 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 Excel Buah, no le va a cundir nada No, no le llegué siquiera No llegué ni para el assist ¿Dónde me meto? Yo también No le llego Oh tío, ahora que le iba a llegar Oh tío, es el ulti No, muero No, no, no Poff Estaba clarísimo Es que estaba clarísimo ¿Por qué? Que se muera, que se muere LOL, se muere una zeta Me la comió el otro y coge un plato No, no, no No, no No, no 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 Por dios, es Fidel ulti En serio te hemos acabado una triple Sí Joder, he de reconocer que me mató la del dardo de Fidel Joder Es que a quién se le ocurre usar la ulti de Fidel con esa vida Si han tirado la zeta, pues vale Pero... No es por nada, pero el... Ahí no sé cómo me ha esquivado mi ulti La otra Vería, a pesar de que saltó, tenía que haberle dado Ya, pero es que a lo mejor tiene el mítico... ¿Cómo se llama? El mítico bug ¿Te acuerdas el bug que esquivaba la ulti de Jinx? Ya, pero... Sí, tío Ya, pero... ¿Qué sabes? La ulti no viene por el aire, eh Tiene desde abajo Ya, pero... Omnibu ¡Ahí! Espera... Ahí tiene fight aquí arriba ¡Placa! Sil, años de dolor Un mil años de dolor, me cago en la leche. Cuanto stun. Por eso, mil años de dolor. Vamos a probar la cosa. Dios, eso estuvo certísima. Ya. No, minions. Tío, se quedó quiso de vida. Minions no, el torre que... Ah, qué asco. Bueno, dentro de poco ya puedo hacerme el solo maleficios. A ver si sigue. De eso ya lo tengo. LOL. Saulty. Me viene a la boca del lobo, vale. Genial. Un mil trescientos, cuatro mil trescientos para abajo. Placa. Mira, mientras vosotros hacéis eso, ya me he sido haciendo los jungles. Jolín, cuantos sois matadois. Pato, peso. Placa. No, no, no. Tampoco. No, no. No, no. No, no. Estás perdido. No, no. Visto lo visto, tío. No, no. No, no. por favor un pecho joven días en un hecho de que la verdadera la parte de este el apu pero es que se compreta más pero la unión con esa habilidad si se ve vale que vale que no le quitas la resistencia los clases Sí, te he puesto a Tissipipo. Ea. Pero voy nulo. Placa. Uff, Oriana sí que le da un poco de miedo. Se me ha acopado, eh. Yo voy a hacer un jugo. Mira, 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 mira cómo le bajamos. Ay. Eso se hizo lo yo, tío. Ay. No, yo y yo estamos escapando, tío. Yo voy matando a este fantasma y esas cosas. Mientras tengo la cámara aquí abajo. Placa. No se atreven a ir más, eh. No sé, ya lo veo. Placa. No, colgado. Cómo que no. Qué droga hay dos casi muertos. Y agradece que este pavo lo acaban de salvar. poco más. La del cartos. Del... Ha escondido. Ala, y ahora. De vuelta a jungler. Tío, cada vez que subes la ulti, de nivel de este tío te reduce el cooldown en 40 segundos. 2 en el principio el puerto de los propósitos con el cojón de críticos el pp de pp en un min 1.2.1 1.450 y 5 No, yo he hecho, tengo la trinidad Llevo poca bonificación de vida No, exactamente, en 1528, perdón En 1528 tengo la trinidad 354 de bonificación de vida, ya bueno, además Que por cierto, tengo una mierda de resistencia física ahora mismo Pero tú, tú, tú Nada, vamos, que el focus es al carro y ya está Hay dos Se focus es a los carres y ya está Podemos hacer dos arañas, eh No sé De hecho es que deberíamos ¡Ah, ya va, Carthus! Muy bien, aquí Bueno Placa LOL No sé que lo maté yo Lo maté yo de una E Por tu habilidad Hombre Yo de aquí no me muevo Placa Menuda reventada Pero que ya no te mueves Ay Vea, a la pierna Mientras aquí solamente te veas que nosotros acaban de tirar Pfff Pues es lo que cunde Pues es lo que cunde Va tío, ese hit de... del inhibidor de arriba, por dios Ya, pues estaba en esta torre, tío Vamos, que tiraron dos inhibidores Cunde Pues venga, haces la venidita Hace, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? Yo estoy llando Estaba muerto Eh, qué demonios No te mueves No te mueves No te mueves No te mueves 7000 y pico de vida tiene la bicha esta ¿Qué? ¡Qué cabrones! Pues muy bien, gracias, cabrones Yo no me voy a hacer esta bicha No, si estábamos peleando, que los estaban persiguiendo y entré con todo Los cabrones me dejaron abandonado Me voy a morir contra esto Muere, 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 muere Vale, el buffo solo para el Tempo y para el Sogar Yo he olvidado que ibas a matar esto para el dinero Que me fundía Dios, cuánto Winion era ahí Madre de Dios Y Oriana no va a morir Oriana no muere Oriana no muere Oriana no muere Dios mío Menudo Op de minions No, no no, no 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 ni ¿Qué tal?